Y ahora Raiden Mola subirá este clip. ¿De qué va el animu? ¿Parece que de un hombre que se ha convertido en vinita? Literalmente va a opacar a Vinland. Va a opacar a Vinland. Vale, fue la hermana que le eché una póstima para convertirla en vinita. ¡No! ¡Esta es la trama de un capítulo de Johnny Test! Todas sonrisas hasta que te das cuenta de que las hermanas de Johnny Test son literalmente Débola y Popola. ¿Por qué no intentas disfrutar de la vida como una chica? Va a ser lo mismo, pero... Es que es lo peor, que estaríais todos, todos, todos siendo una panda de simps. Y diciendo... ¡Sí, Shingeki es el mejor shonen! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Morirás! Pero cuánta confianza hay entre estos dos hermanos, ¿no? Literalmente le he dicho... ¿Qué vas a hacer, hijo? Me voy a hacer una paja, pero como mujer. Ah, bueno. ¡GOMUTAINA! No sé si podrá opacar a Vinland y a Trigán, ¿eh? Es un poco picantón, ¿no? Es un poco guarrete. Tiene así un humor un poco verde. Y no es una cosa adorable, absolutamente walsom, pura, con la que la gente en Moe pueda decir... Oh, qué bonito. No me espantaré. He visto a lolis más pequeñas en situaciones más peores. ¡Puedo aguantar con esto! Alguien, revisen el PC al autor de esto. Tranquilo, estará súper limpio. Yo debo de tener una transfobia interiorizada extraña chunga. Porque cuando sé que es un hombre transformado en mujer... En los animes... De verdad, no me siento atraído para nada. Lo mismo con Natania en Jou Hosenki. Todos diciéndome, ¿te gusta la loli? No. Yo la veía como un... Como el banquero que era. Y con este, igual. Sin ánimo de desprestigiar ni ofender a la gente trans de verdad. Con los animes, tío. Ah, pero con Iruma. Pero a Iruma me lo quiero coger, incluso siendo hombre. A mí también se me cae la pichula al suelo. ¿Por qué te preocupa que no te guste la niña? ¿Sabes qué? Se parece un poco a Ilia. Lo peor es que tiene un aire a Ilia. ¡Dark, espero que cuando mueras vayas a un lugar parecido a la pesadilla del cazador transformado en loli! ¡Ay, ay, 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 eres un hijo de puta! ¡Qué miedo! ¡Ay, qué guarra! ¡Guarro! Por favor, no... A ver, pero este anime se puede ver aquí en Twitch. Porque por muy loli que sea... Aunque no tenga tetas y sale sin ropa, es peligroso. ¡Ibai ya lo vio! Es la versión sin censura, pero desconfía. ¿Si es la versión sin censura? No, prefiero no jugármela. Prefiero no jugármela, ¿eh? Hubo... Hubo cierto cpecito, ¿eh? A ver, que lo vi. ¿Perico? ¿Pericristo? ¿Qué? ¿A qué se parece a Ilia? A ver... Se parece a Ilia un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Muy parecido, sí. Pero esta es más niña, ¿no? ¿Eh? Esta es como más pequeña, ¿no? WTF. ¿Sí? ¿Por qué la estamos poniendo...? Esto es... Ey, amigo, esto es muy peligroso. Ya, 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 esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Eso no... Tranquilo, estoy con pantalla completa. Estoy yo con pantalla completa. No jodas. Pero... Pero esto es como... Esto es como la de Mushoku. Que tenían panza de niña. WTF. Lo hizo el estudio de Mushoku. No jodas. No te creo. Se lo juro. Es que esto no lo puedo ver aquí en directo. No, no. No, qué asco. No pidáis una raita ahora, ¿eh? Hijos de puta. Se me da asco, ¿eh? O sea, honestamente. Esto no está bien. Va en forma irónica. ¿Qué merga? Sabes tanto tú como yo que hemos visto cosas peores. No. Lo siento mal por el que me pagó, pero... Hasta que esta persona no esté vestida, yo no vuelvo a poner la pantalla. Pero y esas bragas tan sombreadas y detalladas. Onimai. Onimai. ¿Qué mierda estás mirando? Va de un hombre que se ha despertado convertido en loli. WTF. Es un hombre. Es un hombre. Oh my god. Oh my god. Mira sus pies. Cuánto detalle. No, pero este está bien enfermo. Pero no estoy bromeando. O sea, alguno creerá que esté bromeando, pero este está bien enfermo. Espantaron a Perico. Vale, ya está vestida. No debería haber problemas. Lore de la novia de Mbappé. Qué malo. ¿Qué dijiste? Dijeron Lore de la novia de Mbappé. Y se convirtió en mujer porque la hermana científica le dio una... Hay que hacer... Este es el primer cap. Hay que hacer que Dai vea este cap. Esto sí es la nueva hora Seinen. No. No debiste hacerme ver todo Monogatari, Perico. ¿Te gusta la niña esta? No. Sin mentiras, sin caretas. Sin careta. Pero ya lo dije antes. Es porque sé que es un hombre. Pero entonces... Pero si no lo fuera... No, no, no. Cállate. Entonces, ¿por qué dijiste? ¿Por qué me...? O sea, lo de Monogatari, ¿a qué viene si no te gusta, eh? No tenía nada que ver. Ay, amigo. Pericristo, be like. O por Dios, qué horrible. Con la fija en la mano Dark Rain New Record, al menos no opacará a Vinaya. Seguro que te quiere follar a Tania. No. De hecho, le hicieron un doji en donde hace todas las de que me sube a la Tania. No quiero ver nada de Tania. Ya lo viste, no mientas. Te juro que no. Vinland te está salvado. Claro, porque a mí me dijeron que viera esto porque iba a opacar Vinland. Yo vi a la monita pelirrosa y dije, venga, ya fue. Pero me parece que no. Que no llegará a ser algo mainstream esto. Lo funarán un poco, como mucho. Vin mierda. Vin Cristo. Vin shit. Dale una oportunidad a la temporada 2. Igual te sorprende. Ay, ay, ya se va a desnudar otra vez. Pero cómo voy a ver la 2 sin haber visto la 1. Tú quédate con que en la 1 mató a mucha gente y estaba muy loco. Vale, ya está vestida otra vez. Tendrías que poner un botón en el teclado para el cambio de escena. Es igualita a Illy, a la madre que la parió. Se parece muchísimo, Perico. No. No, 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 no compares. Esto es a la mierda. Perico ha despertado, pero no tiene hambre de CP. No, 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 mira la bolsa de basura es más grande que la de atrás. Intentó jugar el juego gay. Y no le pone. Ah, o se ha puesto triste por la historia. Uke. Nunca supe que era un nuke. ¿Nuke? ¿Cómo nuke? Uke, ¿regresa? Arriba, lo usaban los Fokoshis en el año 15, 16. Son dos, el Uke y el Semi. Uno es el que da y otro es el que recibe, pero ahora no sé cuál es cuál. Pero había un término intermedio para el que hacen los dos. No. No, te volviste. Ahora te gustan los hombres. ¿Por qué se volvió mujer? O niña, más bien. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué se volvió niña? Porque la hermana es una científica y le dio un... Quiso hacer un experimento. La verdad es que eso que ha creado podría ayudar a mucha gente que de verdad necesitase este tipo de transformaciones. La gente del coito. La gente del coito, la puta madre. Alphax, yo si lo siguen pagando, yo lo sigo viendo, pero que me avisen de... Puto pedófilo. Que me avisen... En Dark Raid hace un año y medio dirían, no, esto es malo, vaya puta mierda. Pero que me avisen de qué escenas son las que no se pueden ver en stream para luego verlas yo. Quiero decir, digo, para ocultarlas. Es todo. Oh, bueno, enfermo. Responsabilízate, perico. Responsabilízate. No paguenme los mí también, no vi toda la escena del desnudo. Cuídame, perico, ¿no? ¿Yo qué culpa voy a tener? Es como... Si ahora Dark Raid se fue a una niña es mi culpa, ¿no? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Eso será lo que diría el juez. Te diré, perico controló mi mente. Por favor, no me lo mostréis probándose ropa. La hermana también es una hija de perra. Sí, podría haber ido a comprar ella, ¿no? No. Podría hacer algo para dejarlo a ser hombre. Qué verga. ¿Por qué lo lleva a comprar ropa de mujer? A mí me gusta muy Shoku, pero esto es demasiado. Sí, creo que no. ¡Apágalo, Otto! Por eso debes tener un puto botón para cambiar la escena. Ponlo en el teclado numérico. No sé hacer eso. El perro viejo no sabe trucos. ¿Te la follabas? Se parece a Ilia. Con eso te lo digo todo. No se... No se parece. Ah, Dark. Ayer recargué, ¿viste? ¿Y si te salió? Me salió Muramasa y Ilia. Muy bien. Finalmente. Ahora ya no... Pero luego de que las conseguí... No sirve para nada, ¿no? Ni juego. ¿Cuánto? ¿Se puede saber cuánto gastaste? Nada más recargué una vez. Me sumaron 50 cuarzos. Perfecto. ¡Eh! ¡Soré ni está! Ya está vestido otra vez. ¡Perdiste! Es que estaba dormido de chat. Estaba muy cansado. Pero muy épica. La escena de los árboles yendo a destruir todo lo de... ¡Rehabilitación de mi hermano mayor! Muy buena. ¡Rehabilitación de mi hermano mayor! Eso implica que es un... O sea, no sé si es su investigación para volverlo a ser un hombre o que es todo un plan de ella de convertirlo en mujer para sacarlo de su vida de Ikikomori o Taku Kuliao. A ver, si es un Ikikomori, me imagino que se la pasa pajeándose. Sí, sí, sí. Tiene un montón de... Así que si es mujer, le baja... Sí, sí, lo intentó, pero no podía. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero lo épico será cuando se sienta más cómodo siendo mujer y diga, quiero seguir siendo.